hola hola bueno vamos a hablar en esta ocasión de los de las personas con la luna en aries o su signo lunar aries obviamente esto no es todo no es sólo una parte de la persona del carácter de la vida de la persona todo va a ir en conjunto con el signo solar con él el ascendente y demás aspectos en la carta natal entonces para no hacer de esta definición algo absoluto no sino todo es en conjunto no podemos definir únicamente a la persona por su signo lunar el signo lunar es esa parte emocional es la parte emocional de las personas las personas con la luna en aries pues son personas realmente con un nivel emocional muy fuerte aries le da cierta fortaleza al tema emocional lo cual es muy positivo ya que realmente si en este caso fuera otro otro signo él en el aspecto lunar pues si mermaría no mermaría la la voluntad aquí aries le dota a la persona una voluntad muy elevada una pasión también muy elevada lo cual hace que la persona siempre quiera esforzarse por lo que quiere siempre busque determinadamente alcanzar sus metas siempre pretenda a ganar a toda costa no sin embargo esto le da una vitalidad una energía realmente en quebrantable no una valentía vemos a personas con alegría con sol no con luz porque aries le dota a la persona esta luz emocional y claro también tiene su contraparte y es que no todo es perfecto en estas personas ya que al buscar siempre está esta constante pasión o reto por la vida a veces no miden las consecuencias nuestros común de aries el no medir el no medir los límites el no medir las pérdidas y esto puede ser obviamente la contraparte las cosas positivas pues siempre va a ser esta frescura estas ganas de vivir de luchar de conquistar te digo también va a aumentar o a elevarse depende de los demás aspectos de su carta natal pero en fin es esta es esta la cuestión las personas con la luna en aries pues se sienten siempre muy interesantes como si fueran como si lo que pensaran o lo quisieran o todo su ser fuera realmente una obra de arte no estas clásicas personas que se creen únicas y diferentes esto puede elevar mucho el tema del egoísmo el tema del egocentrismo no el sentirse mucho más interesantes que los de lo que las demás personas que le rodean el sentirse personas únicas incluso mejores no y claro cuando las demás personas no están de acuerdo con esta perspectiva que estas personas tienen en la vida pues tienden a como molestarse un poquito no sí sí como que les afecta el que las demás personas no no vean su peculiaridad no no sé la diferencia que tienen esa parte entonces les les resultaría a veces un poco molesta también también hay que mencionar que por supuesto esto es lo que a veces las puede convertir un poco agresivas no porque siempre quieren ganar siempre quieren que lo que piensen sea lo correcto que lo que piense que las demás personas piensen como ellos piensan esa es la contraparte no pero a mí me gusta mucho porque realmente le da una vitalidad única a la persona una vitalidad que ya con otros signos disminuye muchísimo no entonces a mí me gusta esta parte sin embargo si la persona este te digo no 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 logra ese ese evolución en el lapso de su vida obviamente en la infancia va a ser mucho más este notable no se va a notar más esta pasión o esta obsesión o esta lucha estás este carácter un poco aguerrido no de conseguir lo que quiere y de imponer se va a notar más en la infancia y si va trabajando con el tiempo si va evolucionando esta luna entonces pues obviamente serían personas ya en su fíjate que hay personas que ni con la edad no evolucionan entonces todo todo signo ya sea lunar solar todos los aspectos en tu carta siempre tienen esa parte de evolución uno y si tú no evolucionas durante tu vida recuerda que la vida es para evolucionar precisamente si tú no logras el grado de evolución que te exige tu signo o los signos que que están implícitos en tu carta natal y no lo consigues pues se te va a repetir toda la vida hasta que logres tú aprender evolucionar el signo que te está intentando forjar el espíritu o el alma no entonces este hay personas te digo que entonces en especial los áreas que les cuesta mucho trabajo evolucionar esa parte siguen siendo infantiles a veces con 50 años encima o más siguen queriendo imponer siempre su voluntad su forma de ver la vida su punto de vista en este caso como es a nivel emocional pues el sentimiento de ego es muy elevado no se pueden ofender con facilidad al este cuando los demás no piensan como ellos les va a doler en el alma no en las emociones te digo si no lo trabajan realmente pueden continuar así toda la vida y sufriendo porque cuando una persona no está evolucionada sufre sufre mucho es por falta de evolución entonces aquí lo correcto con estas personas es que obviamente si en la infancia se presenta mucho estas características que te dije con el tiempo se aprenden a manejar muy bien sus emociones pues van a empezar a entender que las otras personas también tienen otro punto de vista que él no siempre lo que piensa es lo correcto y que quizás no es la persona más importante no porque se llegan a sentir muy muy importantes sobre sobrevalorarse mucho entonces el día en que la luna aries se dé cuenta de que es una persona y que todos somos personas y que todos tenemos diferentes puntos de vista y que todos y que no él por ser especial la luna en aries no va a ser nunca rechazada una un karma muy importante de la luna aries pues es el rechazo y la derrota no en esta sed de conquista y de ganar ganar que tiene obviamente le va a costar al trabajo de aceptar las derrotas los rechazos por parte de los demás porque porque se cree único porque se cree diferente interesante e inteligente entonces toda esta parte si no aprende a aceptar que hay muchas personas igual muy inteligentes que todos tenemos esta parte y que hay que saber perder y que hay que saber aceptar a veces un rechazo sobre todo en la parte emocional no porque estamos hablando de la luna aries puede ser que en lo largo de su vida haya muchos rechazos haya muchos rechazos lo cual le incite a luchar más por conquistar a al ser amado no o a la persona que le interese a nivel romántico pero como va a haber rechazos puede ser que esta persona pues se sienta muy mal y se obsesione más es una característica de aries también obsesionarse cuando ha sido rechazado apartado si no lo evoluciona si no lo toma de manera inteligente de manera madura que es decir ok tienes derecho a no fijarte en mí no soy tan especial o no tengo que aceptar que soy una persona y listo se acabó el día en que eso suceda de manera natural se va a dejar de repetir el rechazo o la derrota bien entonces es algo muy común este por supuesto entonces que hay que luchar mucho con el ego las personas que esté con la luna de nariz tienen que luchar mucho con el ego igual con la intensidad emocional aries les va a atacar mucho no para que hagan y deshagan y luchen y se esfuercen y nos va a retar mucho a esto y es muy bella esta energía porque esa energía vívida no fresca pero también es energía que si no te digo si no se controla pues puede caer en delirios en obsesiones muy locas hoy no pensar las cosas antes de hacerlas y e ir al extremo y hacer daño no hacer daño a veces a las zonas que le rodean a las personas que quiere y así mismo entonces hay que controlar muy bien esta luna en aries sobre todo bajando el término el tema de egoísmo madurar esta luna si no se madura puede seguir así toda la vida y puede hacer mucho mucho daño sobre todo a la persona que posee esta luna en aries bien entonces esto ha sido todo con respecto a las personas que tienen la luna en aries hay que evolucionar no lo olvides siempre 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 buscar buscar ese punto de equilibrio entender el porqué de las cosas que te pasan te digo cada signo trae consigo un karma que hay que vivir que hay que aprender y que hay que evolucionar